Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos este piloto ganó una competencia de NASCAR y lo celebra prendiéndole fuego a su coche y bueno, como sabemos, desde luego es una celebración épica a la que cualquiera se le va a quedar guardada en la retina y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto de la categoría NASCAR y Xfinity Series, John Hunter Nemeck llevó su celebración a otro y más salvaje nivel el reciente día domingo luego de ganar en la competencia de Martinsville Speedway precisamente en el estado estadounidense Virginia y bueno, justo luego de cruzar primero bajo la bandera cuadros Nemeck acercó el automóvil al muro divisorio entre la pista y la zona de Pids para hacer una tremenda quemada de ruedas a la cual luego de 20 segundos generó suficiente cantidad de calor como para prender fuego a su neumático trasero sin mano el piloto de 25 años de edad y oriundo de Carolina del Norte continuó conduciendo su automóvil con las ruedas en llamas por la recta principal para intentar una segunda quemada antes de permitir que los comisarios apagaran el fuego y bueno, irónicamente el Toyota GR Supra número 20 de Nemeck está patrocinado por By Barker Fire & Safety una empresa dedicada a fabricar y distribuir extintores y bueno, su tórrida celebración tuvo lugar apenas un mes luego de que el fuego que provocó Zane Smith luego de vencer la competencia de la NASCAR Track Series en el circuito de las Américas y bueno Nemeck tomó el liderato luego de una resalida a falta de 32 vueltas luego de permanecer entre los tres primeros durante la mayor parte de la competencia y bueno, su compañero escudería Joe Gibbs Racing Sammy Smith terminó a solo a solo 1,518 segundos por detrás seguido por el piloto del equipo Stewart Cass Cole Caster en la tercera plaza y bueno no tengo palabras para definir a este equipazo si me hubieras preguntado ayer por la victoria hubiese pensado que acabaríamos decimos como en las prácticas eso afirmó Nemeck luego de la competencia y bueno estoy muy agradecido porque los chicos encontraron los ajustes correctos bueno y con esto me despido adiós camifuera chao